¿Quién rayos es Tennis Gord? Y es uno de los peroteros activos con más anillos de serie mundial Su primer anillo de serie mundial lo consiguió en el 2015 con los Reales de Kansas City Su segundo lo consiguió en el 2020 con los Torrey de Los Ángeles Y su tercero lo obtuvo con los Bravos de Atlanta Y solo participó como corredor emergente en la serie divisional de la Liga Nacional No tomó turnos al bate y solamente participó esporádicamente como corredor emergente Los dos únicos turnos al bate que tomó los playoff fue en 2018 con los Chicago Cubs Y en sus oportunidades con el Madero se ponchó Además en 7 temporadas en Grandes Ligas solo ha conectado 15 imparables Ha remolcado una carrera, ha llegado al home play 32 ocasiones Y en 40 ocasiones se ha robado una sola base El caso con Tennis es que se iba intercambiando de AAA a Grandes Ligas Y es algo muy curioso ya que jugadores del calibre de Ken Griffey Jr., Barry Barnes, Ted Williams y Chiro Suzuki Nunca ganaron anillo de campeonato Dicho suerte, Tennis Gore tiene 3 anillos de serie mundial Not Windows At Un Eh Bet E At B Be B